El ministro de Agricultura, Rodolfo C. Navarro, sostuvo una reunión con los productores de maíz y plátano del municipio de Lorica, que han visto afectadas sus cosechas por la poca venta para el caso del grano y la plaga para el otro sector productivo. En el encuentro que se desarrolló en el corregimiento en Los Morales, también participó el secretario de Gobierno de este municipio, Vladimir Negrete, quien detalló que desde el Ministerio de Agricultura se destinará un subsidio para los maiceros y plataneros afectados. Este alivio económico también cobijará a los productores de yuca y ñame del Bajo Sinú. Y las conclusiones que se llegaron acá en el corregimiento de Morales sobre el tema del subsidio que se ha quedado como compromiso del Ministerio para los Maiceros, igual compromiso se va a hacer con el tema de los productores de plátano, de ñame y de yuca, y es una mesa de trabajo que armaremos posteriormente, pero ya él dio directrices al funcionario sobre este tema. Entonces agradecido enormemente con la presencia de este alto funcionario a nivel nacional para nosotros de gran satisfacción y lógicamente agradeciéndose también la atención que ha prestado para el tema de la plaga que está presentándose en los plátanos en la mar en izquierda. Ya dio directrices argentinares encargadas para este tema, entonces estamos trabajándole también para mitigar este impacto en esta producción agrícola. Solo en cosecha de maíz son unas 20 toneladas las represadas porque no ha habido concertación entre el precio del producto y el precio de la venta, mientras que unas 300 hectáreas de plátano se han visto afectadas por una nueva plaga que ya es estudiada por el Ministerio de Agricultura, Agrosavia y la Universidad de Córdoba.